Música Acompáñame a recorrer la tierra de los porros, de los totumos y de las inolvidables letras de Rafael Escalona en Paraísos Colombianos, bienvenidos a Valledupar Música Estamos precisamente en el sitio histórico de Valledupar, que es la Plaza Alfonso López que es el centro histórico, hace parte del área fundacional de Valledupar Es aquí donde nació Valledupar en pleno que nos conocemos hoy Hace 462 años fue fundado Lo primero que tiene Valledupar es su cultura, su música, su gente Sitios como Hurtado, las glorietas donde tenemos todas las esculturas que están aquí que demuestran nuestra cultura, nuestro raigo tradicional de aquí de Valledupar Tenemos muchos atractivos turísticos Comenzando que tenemos un río Guatapurí, unas aguas cristalinas Tenemos un atractivo que es la música, ¿no? Uno de los mejores atractivos que nos ha vendido a nosotros lo que somos Caja, Huacharaca y Acordeón Valledupar es conocido mundialmente como la ciudad de los Santos Reyes y la capital mundial del vallenato Es una ciudad joven y llena de ganas de progreso Bienvenidos Estamos en la Escuela de Música Vallenata Andrés Turco Gil Pues aquí estamos comentando esta linda cultura, este folclor como es la música vallenata Desde hace, se puede decir, unos 30 años En el recinto donde nos encontramos es la sede de Saico denominada Rafael Escalona Martínez Queremos convertir esta sede en un destino turístico De ver nuestra historia de la música vallenata Destacamos al hablar Lorenzo Morales Moralito Ese que tuvo el encuentro con el dios Emiliano en la gota fría Música 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 Comisión Nacional de Televisión La Televisión que queremos ver Música